Gracias a CIES, verificar la validez de la tarjeta de vacunación fue alegadamente el detonante para que ocurrieran varios incidentes en estaciones del metro como la María Montez del kilómetro 9 de la autopista Duarte, a tempranas horas de la mañana. Al transcurrir las horas, la calma retornó a esas instalaciones y para agilizar la entrada, a los pasajeros suros les exigían demostrar que traían consigo el documento en cualquiera de sus versiones. Y a quienes no la tenían o no han iniciado el esquema de inmunización, tras asegurar tener problemas de salud, los inspectores sanitarios y el personal del metro no les permitieron la entrada a esas instalaciones. Cualquier persona pudiera tener una tarjeta en foto de cualquier otra persona, ellos ni siquiera benefician eso. Se entiende de que somos bastante, pero de igual manera no tiene sentido. Que no ha podido, estoy muy complicada, no pueden vacunarme y el neumólogo dijo que no, que no puede. Mientras que en los centros comerciales en las puertas había al menos un inspector sanitario acompañado del personal de esos establecimientos, verificando el cumplimiento de las medidas. Sin embargo, en los supermercados brillaban por su ausencia. Allí el personal de seguridad exigía a los clientes la tarjeta de vacunación, el uso correcto de la mascarilla. Si está todo el mundo vacunado, me parece que en algún momento se levantará lo que es el asunto de la pandemia aquí. Las autoridades insisten que las festividades de Navidad y fin de año estarán libres de restricciones dependiendo del curso de la pandemia. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.